¡Suscríbete! ...de gobiernos corporativos de la Universidad de Chile. Dieter, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, en concreto, para que la gente en su casa lo entienda. Acá la SBS, el organismo liderado por Carlos Pavés, está diciendo que en relación a estos 11 millones de dólares en gastos que no están respaldados, que no hay un documento detrás que diga en qué se gastaron esos 11 millones de dólares, la SBS dice que el directorio no informó en carácter de hecho esencial a tiempo esta situación para que los inversionistas y los agentes del mercado tomen sus decisiones informadas. ¿Eso es como hay que entender esta acusación de la SBS? Así es, Nicolás. La SBS, el órgano regulador del mercado de valores chileno, formuló cargos, que no son sentencias, ni mucho menos, sino que son cargos para que los acusados se puedan defender apropiadamente y después formular sanciones o dejar totalmente libres a los acusados. Respecto de lo que tú dices, digamos, de no haber informado oportunamente al mercado de valores, ya que la regulación chilena para el mercado de valores, el pilar fundamental es la transparencia de la información. Tenemos que el mercado funciona en base a la información pública y los agentes compran o venden acciones de acuerdo a esta información. Por lo tanto, es muy importante que la información de la sociedad fluya a todos por igual en un tiempo lo más breve posible. Para que las personas en su caso lo entiendan, los hechos esenciales es información oficial que entregan las empresas a través de la SBS. Son especies de comunicados de prensa, pero los comunicados de prensa no son oficiales para el mercado, sino que son los hechos esenciales que se envían a la SBS. Y recordemos que hace un tiempo la SBS presentó un oficio donde se le exigía a SQM que informaran sobre estas versiones de prensa de 11 millones de dólares no respaldados. Sin embargo, desde que la SBS presentó a su oficio, nunca hubo un hecho esencial por parte de SQM, precisamente explicando, diciendo que efectivamente estaba esta situación. Un poco, ese es el error que ha tenido SQM. No entregó ese hecho esencial a tiempo, incluso sé que lo entregará ahora. No, entregó un hecho esencial cuando se reunió el directorio. Cuando se reunió, exacto. El directorio puede fijar, es el único órgano que puede fijar el carácter de hecho esencial de un hecho. Por lo tanto, para que se reúna el directorio en sala, como lo dice la ley, tienen que juntarse, reunirse todo el quórum necesario, y ahí calificar este hecho esencial y mandarlo a la Superintendencia de Aroya y a las bolsas. Por lo tanto, es un proceso que no es tan rápido muchas veces como lo desearía el público en general. Y hay muchos rumores que se filtran, hay algunas conversaciones de los ejecutivos que también salieron al público, pero el directorio tiene que, de alguna manera, recabar toda esta información. Hicieron estudios con servicios de impuestos internos, me parece, y por lo tanto, cuando ya tuvieron recabada la información, informaron el hecho esencial. La Superintendencia consideró que ese plazo fue demasiado largo, y debido a la baja que tuvo la acción durante algunos días, esa falta de información al mercado se le puede traspasar esa responsabilidad a los directores que no tomaron antes una decisión de informar a través de un hecho esencial. En esta formulación de cargos, también, ¿cuánto puede haber influido el hecho de que, por un lado, la Fiscalía le pidió los antecedentes a SQM, el gerente general se negó, el directorio estaba dividido, algunos apoyaban la decisión del gerente general, otros, que eran los directores designados por Potach, estaban en contra de esta decisión de no entregar la información, están a favor de entregarla. De hecho, Potach sacó a sus directores de SQM, se había conformado este comité a dos de tres directores para investigar esta situación de las boletas, prácticamente no sucedió nada con ese directorio porque se desarmó. También, ¿esa confusión dentro del directorio también pudo haber influido en la decisión de la SBS de formular estos cargos? Efectivamente, es un directorio que está con mucha presión, que tiene muchas aristas, que está habiendo muchos temas y, por lo tanto, es un directorio tensionado, tensionado no tan solo hacia afuera, sino que al interior, como tú dices, de los miembros del directorio. Pero hay un punto muy importante que tú tocaste, los directores se deben a la sociedad. El director elegido no se debe al que lo eligió. Un director elegido, es decir, un director elegido por las AFP, por los minoritarios, no tiene que velar por el interés de la AFP, tiene que velar por el interés de toda la sociedad. Y ese es un punto clave en este directorio, donde hay renuncias, hay llamados de una compañía a retirarse de los directores. Entonces, esos son temas que son claramente contrarios a la legislación chilena y que, de alguna manera, enravecen todo el ambiente que hay dentro de un directorio para tomar decisiones importantes. ¿En ese caso, Potash pudo haber infringido la ley de nuestro país al retirar a sus tres directores? Mire, yo no soy abogado, no iría tan lejos, pero yo estoy hablando del espíritu de la ley. El director tiene, igual que los accionistas, todos tienen que ir en beneficio de la sociedad. Tienen que buscar la maximización de ganancias, el bienestar social de sus trabajadores, sus comunidades que están aledañas a la empresa, etcétera, etcétera. Tienen que ser sustentables y esos tienen que estar a cargo de los directores que administran la sociedad. Por lo tanto, cuando una compañía decide retirar a sus directores, esa responsabilidad se mantiene en los directores que son retirados y, a mi gusto, hay, por lo menos, una falta de cuidado en haber hecho esas declaraciones. Ahora, la SBS, al presentar estas formulaciones, le permite a quienes fueron acusados de presentar sus descargos y también, si es que lo solicitan, iniciar un periodo de prueba más o menos similar a lo que pasó en el caso Cascadas. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se exponen estos directores formulados? Bueno, hay que esperar a los descargos de los directores acusados, de alguna manera, porque es un caso que no se puede comparar al caso Cascadas, por supuesto, es un caso de información en el mercado y las penas son administrativas. No hay delitos, pero no quisiera ir yo más allá de eso antes de poder, de alguna manera, ver cuál va a ser la resolución final de la superintendencia de los directores que puede dejar sin efecto todas estas multas o puede multar administrativamente a estos directores. Pero eso, ¿pueden exponerse a multas? ¿Quizás pueden perder el cargo de directores? ¿O esa no es una opción? No, esa no es una opción. Pueden ser multas pecuniarias y, como les decía, el directorio es elegido por la Junta de Accionistas, que son los únicos que pueden revocar esa calidad a menos que tengan otras penas penales. Dieter, las acciones judiciales también que se están planteando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay varios bufets de abogados recabando información y posiblemente al representar a inversionistas extranjeros de SQM, están planeando estas acciones legales. ¿Eso también es una presión fuerte para que la SBS haya tomado esta decisión? No, no creo que eso influya en el carácter o en la decisión de la superintendencia de Valor y Seguro en tomar una decisión como esta. La superintendencia siempre se ha caracterizado por su profesionalidad, profesionalismo, digamos, y no está viendo lo que está pasando en mercados como Estados Unidos, en este caso, que es una información pública del mercado nacional, principalmente. Diter, hablemos ahora del estado de las artes de los gobiernos corporativos, un tema que ha sido muy tocado en nuestro país después del caso La Polar. Se ha hablado de mejoras en los estándares de cumplimiento de las normas, incluso, si no me equivoco, hasta un número límite de directorios el que pueda integrar una sola persona, incluso que no sean incompatibles, que no sean competidores. Entonces, en este caso, también, normas de distintas formas de cumplimiento, etcétera. ¿Este caso viene a enlodar esa discusión o tampoco se ha avanzado efectivamente mucho en la mejora de cómo funcionan los gobiernos corporativos en nuestro país? Bueno, efectivamente, hay una discusión, está de moda el tema, ¿no es cierto?, de gobiernos corporativos, los escándalos, de alguna manera, han puesto de manifiesto el rol de los directores en la sociedad anónima abierta, sobre todo, y hay una serie de eventos que han ido pasando. Por ejemplo, la Subintendencia de Valores y Seguro puso a discusión del mercado para comentarios la norma 341 y la norma 30, donde la norma 341 hace una auto-evaluación del directorio. Entonces, las sociedades cada año tienen que hacerse una auto-evaluación, cada directorio tiene que hacerse una evaluación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Esta norma ya lleva dos años en funcionamiento, esto va a ser el tercero y ya está a disposición del mercado estas mejoras que pretende implementar la Subintendencia de Valores. Ese es un lado de la regulación que es novedosa para Chile porque es de un mecanismo de cumplir o explicar. O sea, yo cumplo ciertas normas, pero si no las cumplo, puedo explicar por qué no las cumplo o si cumplo otro tipo de normas. Eso es muy novedoso y no ha dado tantos resultados, a mi entender, para otorgar mayor información al mercado o mejorar las prácticas. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda recientemente lanzó una comisión, que yo soy integrante, por eso no me puedo referir tampoco a puntos muy específicos, pero hay una comisión específica para realizar una agenda de cambios que van a ser proyectos de ley en el futuro, si el Ministerio de Hacienda sí lo considera. Quisiera preguntarle explícitamente por la auto-evaluación. Después de todos estos casos que hemos visto, todavía se puede creer en la auto-evaluación que hagan los propios directores de su trabajo, en vez de que lo haga un ente externo que no tenga conflictos de interés, porque obviamente, ¿qué director va a decir, sabe qué, yo lo he hecho horriblemente mal, no puedo seguir como director, tenemos que cambiar todo esto? Eso, lamentablemente, no es muy fácil de creer que alguien haga una evaluación de ese tipo, por más que deba hacerlo así. Efectivamente, en ese sentido iba mi crítica a la norma 341, no ha dado los resultados que se esperaban. La norma 341, de alguna manera, iba a reemplazar un código de buenas prácticas de autorregulación de la industria, cosa que tampoco ha sido fructífera por parte del sector privado. Por lo tanto, la superintendencia tomó en sus manos una regulación de este tipo, que como tú dices, la cultura chilena o la cultura sin un evaluador externo hace que no sea tan sincera como debería y por lo tanto el mercado tampoco le asigna valor a esa normativa. Los cambios que vienen son para mejor, van a mejorar bastante los temas, hay evaluadores externos que se están viendo ciertos temas que están propuestos, por lo tanto, está recogiendo de alguna manera esa crítica a la superintendencia de Agro y Seguro y vamos a ver qué va a pasar con la norma definitiva. Bueno, lo importante es que todas estas empresas que están abiertas en bolsa, por lo tanto, tienen que tener responsabilidad con sus accionistas, no solamente los grandes inversionistas, sino que también los minoritarios sean para mejor y que casos como esto no se repitan. Bueno, como es lógico, hay precisión de inocencia, hay que ver hasta el final de este proceso para ver si los cargos que formuló la SDS tienen o no asidero contra los directores de SQM. Dieter Lineberg, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis de la formulación de cargos contra los directores de SQM terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Como siempre, los invitamos a que comenten con nosotros a través de hashtag AgendaEconómica y también a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.